San Chile. Mis amigos, soy bienvenido a su Chile favorito. Aquí las noticias, o te enchilen, o te dejan picada. Y hablando de ganar, ganar, otra cosa, ya estamos en los últimos dos temas que son muy importantes, tienen que ver con el asunto de Perú. El presidente hoy revela también que el presidente de Perú, Pedro Castillo, le pidió ayuda, porque le querían quitar. Vaya, mucho, yo he sido una de las primeras que dice, muchos otros países han terminado por erradicar la corrupción, o sea, han corrido presidentes y nosotros aquí estábamos, ¿no? Peleándonos por una revocación. Pero, miren, hoy me queda más claro bajo el esquema que lo presenta el presidente. Menciona el presidente que para hacer esos cambios, por ejemplo, se necesitan minorías, ni siquiera son mayorías. O sea, imagínense un esquema en donde para quitar a un presidente necesites el 40% de los votos. Disculpen, ¿cómo? Se necesita el voto de la mayoría. O sea, si estás hablando de una democracia, la democracia, perdón, o sea, habla de una organización y en donde la organización, las mayorías, pues las mayorías deciden. Es una organización representativa en donde aunque las mayorías deciden, las minorías tienen una representación equivalente. Así es como funciona la democracia. Bueno, en Perú, el presidente dice que ya intentaron sacar a Pedro Castillo. Esto lo sabíamos, creo que Pedro Castillo, el tema de Pedro Castillo es muy similar al que vive México, porque por aquí entra Pedro Castillo, un presidente de Perú que viene de una región pobre, ¿no? Que viene de una zona marginada, que viene con este antecedente de ahora primero a los pobres, y viene con esta premisa, y es un país en donde como que no les gustó mucho, y la prensa hacía exactamente lo mismo que hacía la prensa acá, atacar al presidente y ataca, y lo sigue haciendo, y ataca al presidente. Y ahí tienes a un grupo privilegiado que están todavía con algunos puestos de poder queriendo correrlo. Entonces el presidente menciona justamente que Pedro Castillo le pidió ayuda y que se va a fortalecer ahí la relación y se le está ayudando. El presidente Lazo del Perú, y nosotros sí queremos que se firme el tratado. Aunque bueno, ahí puedo hacer un breve paréntesis. No, no es Perú, es Ecuador. Ecuador. Presidente Lazo, sí. Ecuador, hay dos temas ahí que tienen que ver polémicos. estamos buscando resolverlos. Uno es el camarón, los productores o los que se dedican a la captura del camarón, al cultivo del camarón, en México no quieren que haya este acuerdo porque se les va a perjudicar. Y lo otro es el plátano. Pero estamos buscando la forma de que sí podamos firmar el acuerdo con Ecuador, porque cuidando lo estratégico podemos ponernos de acuerdo. El presidente Lazo ha estado en comunicación con nosotros y hay buena relación con el gobierno de Ecuador. Y también aprovecho para decirles que fue el secretario de Hacienda a Perú a apoyar en lo que podamos al gobierno de Perú, que está atravesando por una situación difícil. Ahí hay algo que vale la pena comentarlo, porque no sólo es el Perú. Durante el periodo neoliberal los dueños del mundo, porque esto no es espontáneo, no es casual, fueron creando sistemas de gobierno para que no pudiera llegar un líder popular a gobernar y que si llegaba a un líder popular lo pudieran rodear y tenerlo atado. Llama la atención que en Perú, por ejemplo, con el 20 por ciento de los votos del Congreso, 20 por ciento, se acepta una solicitud para remoción del presidente y con el 40 por ciento se quita al presidente, ni siquiera es el cincuenta, más uno. Entonces, le iniciaron al mes al presidente Castillo. ¿De qué entró? Los adversarios. Un procedimiento para destituirlo al mes de haber llegado, mes y medio, y pasó el 20 por ciento, y afortunadamente no llegaron al 40 en la segunda votación. Creo que necesitaban 52 votos y obtuvieron 46, o sea que estuvo cerca. Imagínense ese escenario, imagínense esa situación, yo estoy totalmente de acuerdo en que el pueblo tiene el poder y que cuando el pueblo quiere quitar que lo haga, estoy totalmente de acuerdo, pero, pero, que sean las mayorías, por ahí alguien que me dice las mayorías no siempre tienen la razón, no, no es un tema de razón, por eso vivimos en una bendita democracia representativa en donde hasta las minorías tienen una representación, que su representación sea medio mensa, pues es otra cosa, ¿verdad? Hay cada quien decir quién lo representa. Gracias. 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 Gracias.